¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a RobitoRomón, estamos en Digital Combat Simulator con un Mirage F1 y hoy vamos a hablar sobre las bombas, cómo soltarlas exactamente igual que los misiles, que los cohetes, así que mucho problema no hay pero os voy a enseñar otra cosa que es a crearos vuestros propios perfiles por perfiles realmente debería decir tablas, tablas de bombardeo ¿Por qué? Porque el manual de DCS del F1 se ha quedado muy corto con las bombas Sí, se ha quedado muy corto, aparte yo creo que están súper sobredimensionadas, destruyen todo alrededor, es muy raro estas bombas pero bueno, la cuestión, vamos a aprender a soltarlas y cómo hacer esos perfiles porque apenas tenemos nada si os dais cuenta tenemos en avión tres tipos de bomba, tenemos en la estación fuselaje, la en medio, una MK84 y luego en los laterales, bueno, las alas, tenemos la SB250 las puntas exteriores, la retardada con paracaídas y la interior no tiene paracaídas entonces como podéis ver, pues tenemos un mix de cosas que realmente las tablas solo me permiten saber cuál disparo porque aquí lo tengo en mi cabina de WinWin, ahí os pongo una foto para que lo veáis vosotros pero, por ejemplo, el... he dicho se ve, pero bueno, el SAMP, no sé por qué he dicho se ve las bombas SAMP 250, pues bueno, pues tenemos la tabla de menos 10 grados, de menos 20 grados con distintas alturas y distintas velocidades pero la 250 frenada, no, ni la 400, ni la MK entonces hay mucho mandanga que... que por qué, ¿no? bueno, entonces, ¿cómo se usa esto? pues ahí tenéis las tablas, las tablas como podéis ver, pues os ponen ¿a qué velocidad quieres atacar? eso tienes que mantenerlo tú, aquí, con este relojito velocidad, aquí, trabajo de piloto luego, ¿a qué altura quieres soltarlas? bueno, pues a 2000 pues aquí, este relojito, trabajo de piloto recordad, yo estoy en la costa así que altura 0 más 2000 que quiero, pues 2000 si estoy bombardeando una montaña pues si esa montaña es 10000 pies y quiero bombardear 2000 pies, pues 10000 más 2, 2000 o sea, 12000 hay gente que te habla en usar la diferencia de la presión barométrica en un lado, en otro bueno, muchas cosas me parecen a mí pero, bien, ¿sabes? o sea, eso ya depende de cómo queramos simplemente simplificar y decir vale, sé que esa montaña mide tanto porque el mapa me dice que aquí, 10.000 pies pues tal, pero claro, tenemos que ver ahí sí tiene sentido que con la diferencia de presión barométrica pues digas, vale, si esto es una medida estándar, 10.000 pies pero claro, hoy hace muy poca presión eso, 10.000 pies, que me pondría a mí en ¿sabes, no? a eso me refiero entonces, be careful entonces vamos a poner el master arm armado así que, set arms botón a centro lo tapo porque así queda más bonito voy a coger las bombas de las alas de walls recordar que aquí y este aquí tenemos, pues bueno varias posiciones tenemos retardada o instantánea esto es en la espoleta o abajo, inerte, no explota entonces, bueno, siempre instantánea, ¿no? no me da y luego, como he cogido alas pues puedo coger pilones interiores pilones exteriores o todos los pilones uno, dos, es todo, ¿vale? entonces, bueno, voy a coger los exteriores porque tengo las bombas retardadas ahí mal, porque no tengo tabla para eso, ¿no? entonces, bueno, voy a coger las interiores que sí que tengo tabla y luego en salvo, recordemos que son todas y en CP, C es unitario el resto son otras cosas, ¿vale? así que nos vamos ahí con nuestras bombas ya las tenemos configuradas ya solo hay que darle al botón de disparar ¿cuál es el botón? bueno, señores, creo que ya lo sabéis, ¿no? el botón rojo de toda la vida bomb rocket missile and sight recorder bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis entonces, bueno, pues alt, derecho, espacio ok vale, pues ahora sí nos metemos en cabina hemos dicho que queremos soltar la bomba a 500 nudos, ¿no? bueno, no lo he dicho, lo digo ahora 500 nudos con un descenso de 20 vamos a hacerlo complicado yo prefiero 10 porque es como todo más simple más suave pero bueno, también hay que practicar en 20, señores entonces, 500 nudos pinto un dive de menos 20 y a 2000 pies entonces ahí me dice la tabla que tengo que poner 115 mili rodeanes en la retícula así que aquí en la retícula 115 mili rodeanes voy a sacar un poquito la cámara para tener aquí más margen y aquí pues voy tirando esto para arriba con clic izquierdo o podemos mover la rueda de ratón y ya está que hemos dicho 115 o 110 aquí seguimos dándole vueltas y aquí vais viendo la piper que va bajando por el head of display la retícula pues para mí piper creo que tiene que ser algo más digital ahí está la piper vale hemos dicho 115 y he puesto 115 y aquí en el centro de head of display tenemos el punto de mira donde tenemos que tirar las bombas claro tengo que dar botón de disparar justo en 2000 pies recordemos si voy pasado de velocidad las bombas van más lejos si estoy muy bajo las bombas se van a quedar más cortas no se van a ir más largas si estoy muy alto las bombas se van a quedar más cortas si estoy muy lento las bombas se van a quedar más cortas bueno y luego es el combo de donde tengas más fallos pues se va muy lejos o se compensa y cae en el sitio así que lo difícil es apuntar vale porque yo puedo tirarme ahora picar para abajo ponerme los 20 y donde caiga o si tengo que bombardear estas casitas de aquí es complicado complicado de narices yo ya veremos un vídeo de entradas a bombardeo hoy simplemente es por favor hacemos esto y en el vídeo de entradas a bombardeo también definiré bueno pues bombardeos a baja altura vale que es lo que al fin y al cabo es lo que usa casi toda la gente bombas de caída libre frenadas vale entonces simplemente vas recto nivelado muy pegado al suelo no hay son 200 pies y cuando el objetivo desaparece deje de display tú le das al botón y bueno pues más o menos parece que esto debe caer ahí y así es como se bombardea con este avión bonito eh señores bonito 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 bueno quitamos el autopilot y aunque no tenemos ningún objetivo pues yo vamos a decir que bueno pues picamos aquí hacia abajo menos 20 hemos dicho hemos dicho 500 nudos así que le tengo que dar un poquito de caña píste menos 20 y voy a tener el botón en la pausa para poder usar la pausa vale quietos ahí ahora mismo me estoy pasando de velocidad estoy a 3000 pies así que necesito meter a idle vale sigo sin configurar el aerofreno porque soy bobo sabes y digo sabía que tenía que hacer así que no tengo aerofreno pero sería buen momento para abrir aerofreno porque me sobra mucha velocidad vale he visto que esto acabo de mover avión y esto ya está pasando súper rápido entonces el pitch de menos 20 lo tengo aquí pero encima estoy un poco torcio me quedan me quedan mil pies para corregirme así que ahí un poquito menos que está ahí ahora estoy otra vez mirando altura entre mi la eje de display y volver a mi la altura he perdido 800 pies fijaos lo rápido que pasa esto entonces yo ahí tendría que darle al botón de soltar la bomba vale y esto que no he apuntado a nada sabes esto lo quieres meter en una casa y dices como disparo yo a ese edificio vale ya lo veremos en métodos de bombardeo bueno pues ahora sí que sí pasamos a pausa activa para verlo más fácil ahí estoy en pausa activa quito la pausa vale y aquí hemos dicho que tenemos las bombas de caída libre que están bien configuradas entonces si todo está bien configurado la bomba debería caer aquí ¿qué estoy viendo yo? que tengo un pitch de menos 19 o sea estoy apuntando más alto esto debería hacer que la bomba se vaya un poco más larga en mi opinión sería más larga ¿vale? luego la velocidad estoy 40 nudos por encima se va a ir bastante más larga fijaos que las tablas cambian de 50 en 50 nudos creo ¿no? 500 nudos 420 nudos bueno 80 nudos y cambia 1000, 1050 y cambia unos 20 30 milirradianos o sea que cambia bastante entonces yo creo que va a caer aquí arriba no sé por qué pero yo voy a dar a botón ahí vemos como sale la bomba y vamos a ver dónde explota bueno ahí veis que ha caído en el agua un poquito se nos ha caído parece que justo más o menos donde había dicho encima de la piper ¿no? del palito ese ahí veis que ha habido como un floco permitidme que confirme que he puesto que está sí está instantáneo la explosión así que bien pues esa es la configuración que hemos puesto y hemos errado pues porque hemos cometido dos fallos el importante aquí es la velocidad que lo he cometido tengo bastante se ha quedado configurado los frenos revintos ¿vale? ¿qué pasa si pongo una bomba de una bomba de caída libre o sea de frenada de esta vale el exterior entonces yo tiro la frenada vamos a ver qué divertido va a ser disparo y ahí veis que la frenada sale el paracaídas ahí va esto ya no llega ni con eso ya está debajo mira ahí está en el que la triple ha caído por abajo ¿sabes? o sea esto dónde va a ir ahí la veis ¿no? ahí la veis voy a marcarla con el ratón pero si acaso no lo veis ahí está donde el cursor del ratón ahí está cayendo ahí está cayendo ahí está cayendo una pena se ha movido hasta la cámara de la explosión o sea estas bombas yo creo que tienen mucho poder explosivo vale pues vamos a probar la MK84 que tenemos que para eso pues tengo que elegir fuselaje quito las alas y bueno por aquí da igual interior, exterior topas topas entonces vamos a ver si con la MK84 que pesa mucho más ¿dónde va? entonces ahí le disparo ahí va la MK84 fijaros antes de que explote la MK84 que tenemos aquí el cráter de la otra ¿vale? ahí tenemos el cráter de la otra vamos a ver dónde lo pone la MK84 ¡BOOM! bueno pues ha caído un pelín más larga yo juraría que esta bomba pesa mucho más entonces ¿cómo puede caer más? no sé será mejor aerodinámicamente pero fijaos que los dos cráteres están en el mismo sitio casi casi así que bueno podemos usar la misma configuración para la MK84 y tal ¿vale? ahora os voy a enseñar cómo hacer vuestras tablas ¿vale? pues lo que tenemos que hacer para hacer nuestras propias tablas pues es coger las bombas que queramos probar yo he cogido las BR500 y las BR250 que son españolas porque ahí pone explosiva lo pone en castellano lo que no entiendo por qué la 500 tiene una mejor textura que la 250 porque la 250 ni se lee y luego cuesta una bomba láser ¿sabes? es que esto esto dispara bombas láser pero no dispara láser ¿no? alguien tiene que apuntar por nosotros la idea perdón la idea va a ser evidentemente pues configurar arrancar la bomba más tarde la configuramos que exploten porque ya que la soltamos porque exploten a algún cráter voy a coger la bomba de las exteriores que son las de 500 y de uno en uno pues para hacer un par de pruebas entonces bueno básicamente voy a hacer un perfil de 500 nudos por ejemplo y 2000 pies con un dive de menos 20 ¿no? por ejemplo pues bueno pues vamos a ello vamos a ello nos ponemos ahí rápidamente menos 20 500 nudos ahí cuidado hay que estar mirando la altura estoy a 5000 pies ¿vale? que no lo había mirado ahí tengo menos 20 voy un poco rápido así que tengo que abrir un poco freno 4000 pies 20 se me está cayendo el avión así que tengo que coger esto he quitado un poco el largo del freno pero no debería haberlo quitado estoy a 2000 pies así que ya esto yo ya reviento mucho pero no vamos a precisar vale ahí ahora nos pasamos a pausa activa vale casi la lío con la pausa activa vale pues ahora que estamos ya en los parámetros ahí es tan simple como vale estamos a había dicho 500 nudos ¿no? pues bueno estamos en 540 bien revientor vale podemos hacer una tabla de 540 nudos para las BR500 y 2000 pies tengo las bombas listas simplemente tengo que darle al botón de disparar ¿no? están armadas para que exploten configurar sí configurar exterior así que le doy al botón ahí sale una bomba y vamos a ver donde hace kaboom había hecho kaboom vale que poco se ha explotado esa bomba vamos a quitar el trackit para que se vea mejor entonces la idea de esto ahora va a ser quito la pausa otra vez ahí vemos que esta explosión está ardiendo bueno aquí lo mismo habría que hubiera sido mejor irse a un sitio que no ardiera las cosas porque claro ahora si voy a soltar otra bomba pues ya está esto ardiendo no se ve entonces bueno se ha visto que la explosión era ahí ¿no? entonces nos sale que más o menos mira nos vamos otra vez a 115 ¿no? casi 115 es lo que habría sido la otra tabla que hablábamos pues bueno pero esto más o menos sería 111 venga como el escuadrón 111 suscribiros al escuadrón apuntaros y no sé volar juntos bueno pues así es como se hacen las tablas ¿no? voy a probar el otro tipo de armamento la bomba láser vamos a probar la bomba láser ¿no? así que le pongo la bomba de fuselaje y bueno aquí le pongo todo y ahora pues disparo la bomba a ver dónde cae boom ha caído más arriba o eso parece por eso digo que bueno no es el mejor sitio para soltarla ¿vale? esto parece que hay que poner 100.000 irradianes entonces bueno vale ya tenemos la tabla 550 nudos 2.000 pies dice menos 20 ¿que tengo menos 20? no realmente tengo menos 19 así que nos vamos a vistas exteriores para comprobarlo control y pit de menos 19 efectivamente velocidad de 544 bueno 555 no está mal bueno pues ahí estaría ahora que se ha apagado el fuego lo mismo podemos ver los cráteres si mira ahí está el cráter justo de la bomba láser el otro cráter no se ve las bombas láser os preguntaréis ¿y cómo se suelta una bomba láser? tengo un tutorial del Mirash creo que era de cómo funciona el FAC esto es igual tienes que que te diga oye hay un objetivo allí que te lo marco con humo y que te estoy disparando el láser y tú dices ah vale que yo ya entro vale vale si disparas el láser disparo el láser vale pues suelto la bomba y tú te vas entonces claro tienes que saber dónde está el objetivo entonces aquí estaríamos viendo que hay un humo más o menos por aquí entonces yo diría vale pues tengo que calcular mi piper para que la bomba caiga por ahí ya la precisión la da el láser ¿sabes? entonces bueno con esta tabla pues no nos viene tan mal claro la bomba láser los yo dispararía de 10.000 pies ¿no? entonces de 10.000 pies ¿cómo hago yo? para que la bomba láser entre en el cono complicaciones de la vida complicaciones de la vida en la vida real normalmente van los dos aviones juntos y sueltas y te vas y ya está bueno está ni tan mal pero aquí que generalmente va a ser para que haya alguien en el suelo mirándolo estaría guapo que alguien en la vida real nos hiciera un vídeo pues esto trata así para los aviones que no tienen láser ¿sabes? o cuando haces el láser desde el supporting del suelo le das una coordenada le dices que tal y entonces él pues a partir de 5 millas da el objetivo que ese white queen que se ha plantado pues puede soltar la bomba pues puede ser que sea algo así ¿no? en plan de es que en 5 millas el láser sí se ve bien o algo así y por la inercia sabes que llega bueno puede ser puede ser así que chicos eso es lo que os quería enseñar el tutorial como siempre digo suscribíos da like si ofreceréis si no te pierdan comentar compartir leer los manuales comer fruta beber agua chau chau nunca se acabará vuelo en el cielo no podemos parar